Platense, ¿es clásico, hay rivalidad o no es nada? No es clásico. Hay rivalidad, sí, hay que ganar. Para mí es clásico. Hay una bimo de diferencia. Imaginate tener ídolo al Momo, nosotros tenemos ídolo a Maradona y a Riquelme, ¿qué dice? Es clásico, es clásico. No existe más, ya se está yendo a la B de vuelta. Que se vayan a comparar clásicos con defensores de grano. Que tiene un color de mierda. ¡Vamos, bicho, carajo! El clásico de argentinos es Vélez Sartre. Vélez. Para mí clásico de argentinos Vélez. Desde que tengo uso de razón y juego en infantiles inferiores, siempre me emparejaban con clásicos como Vélez. Con Vélez me parece que tengo más cosas en común. Y de repente, en medio del ingreso a lo popular del bicho, apareció una chica endemoniada. Te lo digo ahora, gana Platense. Ya te lo firmo ahora. ¿Cómo gana Platense? Te lo digo ahora. ¡Qué picante! Esto pasaba un día antes del partido. Banderazo de la gente del calamar con los jugadores y de los Juegos Artificiales del Cielo de Vicente López. Palos de la paternal fuerza. Zanico por Morgantini, operado ya de su fractura de Tabique, ocasionado por una golpiza que recibió Caseros. Hermoso saludo entre Palermo y Milito. Y así arranca el derbi. Este partido donde hay pica rivalidad. Patada sobre Montiel y amarilla el paraguayo. Yajete en ocho minutos. Palermo no pasaba de ser percibido en la platea y muy cortado el encuentro. Aquí la amarilla es para Cis. Por este planchazo sobre Montiel, el bar no intervino. Primera reaccionación para el bicho a través de Gastón Verón, el más peligroso. Primero con la bomba que se va a acerque y luego de cabeza anticipo y no lo pudo dar dirección al testazo. Enseguida McAllister y piden penal por una mano. Se pica más el partido, mucha discusión. Ronaldo Martínez que acusa un golpe y los hinchas. Que demuestran que no es un partido más. Advertencia por singular de Nicolás Ramírez a Ronaldo. Hubo mano de Pelegrino. Ramírez confirma que no y le agradece a Villano que estaba en el bar. Así terminaba el primer tiempo, se habló más de lo que se jugó y atentos a este entredicho con Diego Ceballos y Franco Díaz. Tuvo una mala contestación, contesta mal, son cancheros. Al regreso, algo le dicen a Franco Díaz que se ríe, tan bien este señor, fue algo lindo. Me dijeron que me ponga cansada agua. No, precisamente. Ovación para el capitán Miguel Torren, quien está atravesando un problema personal. Atentos a esta jugada, disputa entre Kevin Macaister y Nacho York, que le hace honor a su apellido. Y epa, quería el Yorkcito de Kevin, casi lo deja como vino al mundo. Mirá esta fotito de Kevin. Uy, vino esa fotito. York, bueno, justo a York le bajó el York. Sí, porque no, hay que darle el York a ver si lo quiere. No tenés idea de lo que te voy a mostrar, mirá. Justo a York, ¿no? Y bueno, era una batalla el partido y creo que es la imagen gráfica de lo que fue el partido. Y tenía razón Kevin, pero algo va a mejorar. Corner de Moyano gana Kevin arriba el rebote. Y justito Ronaldo Martínez cuando aparecía para convertir. Lucas Villalba, buen partido del paraguayo. Que en esta lucha otra vez con Villalba. Aparece infracción. Llega Torreni. Epa, casi le mete un pelotazo. Y después, pierna sobre el rostro de Villalba. Explota la gente. Ramírez compró el la monesta. En fin. El bicho más cerca del primero en este tramo del partido. 23 minutos. Lateral al área. González Metili. Verón como viene. Y el talo le niega el grito. La gente seguía cantando contra el calamar. Platén se empieza a perder en medio. Taborda no puede con González Metili. Arranca Fabricio Dominguez. Está bien reemplazado. Verón, cara a cara a Thiago Nuzzi. Macaño gana el duelo. Palermo se inquietaba. Mientras Milito lo llamaba Leo Heredia. Y gol a Pati, nuestra amiga, que habrá dejado el cigarrillo. Lo cierto es que sacó el celular para chequear el cambio. Afuera el Tuco Herrera por Heredia. Otra vez se va a cortar el partido. Macalister toca pelota y pie de Ronaldo Martínez. Amarilla y no podrá estar ante Vélez. Llega Torreni a los empujones con Vázquez. Piensen, pedía Ramírez, que tuvo bastante laburo. 35 minutos dentro de Villalba. Gana González Metili. Y es impresionante la bocha que saca Macaño. Este hinchacero vivía con la puntita de los dedos. Desvía el corner mejor al calamar. Zeynedini, justito el desvío. De ese tiro de esquina, todo platense va a reclamar una mano de Villalba que no existió. Gastón Suso desesperado se mete en el campo de juego. Estaba haciendo la entrada en calor. Este hecho puso nerviosos a varios. Ya van a ver. Amonestado el defensor que picaba aún más el partido. Y en la platea de Argentinos siempre hay un señor que no le gusta que detenga el partido. Que siempre exige justicia. Y ahí está. Tres de seguridad que tratan de contenerlo. Rebobinamos unos meses atrás ante Belgrano. Distinta ropa pero mismos gestos. Esta vez pedía la cabeza de Penel. Ahora la de Suso. Una pesadilla para los hombres y mujeres de la seguridad privada. Tiempo descuento. Platense agarra mal parado al bicho. Llega hasta el fondo. Franco Díaz que levanta la cabeza. El balón cruza toda el área. Y es inexplicable como Ronaldo Martínez no puede convertir. Se pierde el triunfo del calamar. Y aquí se calienta Montiel con Franco Díaz. Amarilla para ambos. En total hubo 12 amonestados. Aquí está la repetición. Con la tibia le da Ronaldo que tenía el arco libre. Último minuto de tiempo adicionado a los empujones. Como fue casi todo el partido. De repente Moyano no puede yaquete. Heredia le queda para la zurda. Lativazo y a cobrar. Locura la paternal. Explota el Diego Maradona. El bicho lo gana sobre la hora. Y Heredia empieza a correr para festejarlo por toda la cancha. Si lo vive Gaby Milito. Y fíjense como el exatlético Tucumán y Estudiantes calcula la trayectoria de la pelota. La acomoda con la cabeza. Y venza Macaño que hasta allí era la figura del partido. Heredia mientras seguía corriendo. Iba muy rápido. Yo ya tenía 90 minutos en el lomo. ¿Cuántos metros corriste? Porque fuiste a una tribuna. Yo qué sé. Habré corrido. No sé. Creo que metí un par de sprint. Porque como había entrado poco. Y dije no. Acá tengo que meter un par de sprint para el GPS. Por la duda que me cae en la pedo. El intento fue agarrarlo. Pero después ya está. Que festeje solo. Y Ramírez que de la nada expulsa a Santiago Montiel. Llega Milito y lo agarra de la camiseta. ¿Qué hiciste? Parece decirle. El bicho se quedaba con 10 hombres. Cuando faltaban segundos por jugarse. Me parece que le gritó el gol en la cara. Después Milito algo le dice. Fue eso. Milito estaba recaliente. Perdón por la palabra. Pero es un pelotudo. En el momento donde nosotros más calmados teníamos que estar. Que era que habíamos conseguido el gol. Que estábamos a punto de la victoria. Tomó una mala decisión. Considero que era una expulsión evitable. Después de haber marcado un gol. Y teníamos que terminar con 11 en la tancha. Triunfazo del bicho. Que no había podido vencer al calamar. Desde su regreso a primera. La gente terminó celebrando con los jugadores. Platense sigue en la zona roja. Alguna corrida en la manga que no pasó mayores. Pero nunca ganaron un campeonato. Son vírgenes. Platense sigue buscando clásicos. Acá no vas a encontrar. Y esto no vuelve más. No vuelve más. Silencio. Si quieren chicanear que lo hagan. Pero quedó demostrado que para ellos somos un clásico. Y más por cómo después del segundo tiempo empezaron a silbar, cantar un poco. Pero bueno. Son cosas del fútbol. Quedó claro que los hinchas no lo vivieron. Como un partido más. Este se quedó celebrando un rato largo. Casi se cae. Pero se repuso. Yo prefiero el 3 a 0. Tranquilo. Y poder ir aflojando a medida que pase el partido. Pero bueno. Esto también tiene... Pero la locura de los hinchas. Sí. La gente pasa que también los hinchas cuando la pelota cruzó todo el área y volvió a salir. Que creo que Martínez. Creo que un par se asustaron. Pero bueno. También se disfruta mucho. Y también para nosotros fue un desagogo grande. Porque 3 partidos sin hacer goles para nosotros era un montón. Los jugadores siguieron celebrando en el microclima de fiesta. Que siguió hasta tarde como este buen señor. Que tiene un aire a Juanse de los ratones paranoicos. El Juanse de la paternal.